Muy pocas transformaciones políticas podrán haber tenido en América tanta proyección y nitidez como la del 6 de marzo de 1845, conocida también con el nombre de revolución marxista. Por eso el recuerdo que se hace a esta cada año se la revive en el alma nacional. La patria palpita en cada ecuatoriano con más intensidad como de costumbre, porque fue ese acontecimiento magno de 1845 el gestor de rumbos de inamovible independencia, nacionalismo y democracia que no debemos dejar en la indiferencia y languidez. El pueblo al sentir la opresión inadmisible de la dictadura floriana que llevó al país al borde de descalabro económico y social, respaldó en forma unánime y encendida el patriotismo. La transformación se gestó en grupos de connotados hombres de Guayaquil. El 6 de marzo de 1845 estalló en este puerto coincidiendo con el estado de convulsión que reinaba en general en nuestro país. Las principales causas que motivaron la revolución del 6 de marzo de 1845 son las siguientes. El prolongado periodo de régimen de Juan José Flores, que asumió el poder por tercera ocasión. El recuerdo del odioso tributo al cual se obligó a numerosas víctimas. Algunas reformas desagradables establecidas en la constitución política del estado. La tremenda carta de la esclavitud. Era un documento pleno de elocuencia para comprender hasta qué extremo el florianismo tirano quería oprimir y ahogar al pueblo ecuatoriano. De la siguiente manera estalló esta revolución al amanecer del 6 de marzo de 1845. El teniente coronel Ayarsa y el general Elizalde se dirigieron al cuartel de artillería de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de tomárselo, para lo cual el oficial de guardia que ya había comprometido anticipadamente con los revolucionarios, entonces fue tomado este fácilmente. Esta importante revolución del 6 de marzo de 1845 abrió nuevos y decisivos rumbos para la patria. Gracias por ver el video.